La semana pasada estuvimos hablando de que Bulleen 47 confirmó, y su esposa actual también, que él le daba mensual 500 mil pesos, pues su expareja desmiente lo dicho. La expareja de Bulleen 47 dice, él nunca ha dado tanto para dar 500 mil pesos. Bishya, cuéntanos el chisme. Hola y saludos a todos, pues hablamos de la expareja de Bulleen, la India Fresh. Ella afirma que él nunca, o sea, Bulleen le ha dado 500 mil pesos ni a ella ni a otra mujer, a pesar de que el artista urbano dijo recientemente que da su actual pareja 500 mil pesos dominicanos al mes para que disfrute con amigas y en fiestas. Vamos a ver eso. Bien, mi gente, ahí pudimos escuchar las declaraciones de la India Fresh. Mira, amor, corajón de andullo. Oye lo que pasa, corajón. ¿Quiénes son los que hablan? ¿Quiénes son los que hablan? Lo tito que... Lo tito que... Corajón, oye lo que pasa. Veo mal y te... ¿Cómo te digo? Dañas tu imagen como mujer el tú querer, en medio de comunicación, hablar de una persona que ya no está contigo. No sé si ellos comparten un hijo en común o hija en común, pero si la hay, ni siquiera ya tiene el derecho para comentar o hablar sobre lo que le da ahora a su actual pareja. Ella nada más se tiene que preocupar si él, por ejemplo, está pagando la manutención a la niña o está haciendo algo por el estilo. Que tenga que ver si, por ejemplo, comparten un niño o niña en común. Ahora bien, que a ti él no te diera los 500 mil pesos, es otra cosa. Que él ahora, qué sé yo, se sienta bien o no se... No sé, o vio algo en la que tiene ahora, que a él le ha dado por darle sus 500 mil pesos. Porque aquí lo que tenemos que entender es que los cuartos son de él. Y que hay muchos hombres que en relación... Gasto, muy creo que... Hay muchos... Hay muchos hombres que en sus relaciones pasadas hacían cosas o no hacían cosas que ahora la hacen. Por ejemplo, hay hombres que antes estaban en una relación y no eran para nada románticos. No querían saber, por ejemplo, de tener esa interacción de que subiéndose a redes sociales ni nada de eso. Y ya después que tienen una nueva pareja que le gusta, se sienten bien y para complacer o lo que sea, se adaptan a nuevos cambios. Entonces, puede ser que para él, y él lo expresado, él es loco con su mujer, se llevan bien, se complementan los dos. Se le ve que tienen lo que es el mismo tipo de personalidad. Y si para su entender, lo que él se gana, para él darle 500 mil pesos a su dama para que gaste, vaya a fiesta, con eso él se siente feliz. Pues déjelo, mi hermano, usted no tiene que meterse en eso. Eso no es problema suyo. Esos pollos son de él. Ese es su problema. Entonces, eso es lo que pasa. Que con ese tipo de acciones que ella toma, se ve una mujer desesperada, una mujer que no ha olvidado, una mujer cristiana, no da 2.0, enamorada por el mondongo. Que no puede soltar a ese hombre. Deja ese hombre. Déjalo que si quiere gastar un millón, dos millones, que lo gaste, porque para ella ya tú no brillas ahí. Eso es lo que pasa. Entonces, si es mentira, bueno, es mentira. Y ya, ¿qué vamos a hacer? El problema de, ¿con eso dejo de comer? No. ¿Con eso me graduo? No. Entonces, no hay que, ni nosotros tenemos que opinar si se lo da o no se lo da. Sabrán ellos si es verdad. Porque ya no hay que esperar nada, porque como los muchachos siempre dicen, todo es un sonido. Los artistas le ponen un ching de más para agregarle la cosita, la sopita. Pero ya eso sabrán ellos. Ya de parte de ella lo veo como una falta de sonido o de llamar la atención. Porque hacía mucho. Yo antes la escuchaba mucho a India Fresh en polémica, en chisme. Ya tenía mucho que no se escuchaba. Entonces, es lo que yo mencionaba. Si tú no brincas ahí, ni tienen nada que ver con eso, por no hay que opinar. Simple y llanamente. Ahora, si tienen un hijo y mencionan a la hija tuya, ahí sí. Y ni tanto. Porque eso se arregla en el Palacio de Justicia. No, no tienen como ellos. Ah, por mucho menos. Es que, es que, es que, es que ustedes no se acuerdan. Mira, la India Fresh, aparte de que es una realidad, es una ridícula. Porque usted no puede estar opinando. Cuando usted lo que duró, usted lo que duró fue los primeros tres meses de pandemia, con ese hombre. Y se aburrieron y se dejaron, acuérdate que la India Fresh y Bullying 47 tuvieron una relación en el 2020, no al mismo tiempo, no al mismo tiempo. En la misma persona. Primeramente ya no puedo comparar ese tiempo, cuando ya duró un par de meses con Bullying, que en pandemia fue en pandemia que ellos estaban juntos, a los tiempos de ahora, porque Bullying está facturando muy diferente, ahora me entiende, es otra figura, es otro fenómeno, ¿me entiende? Entonces, por esa parte, ella está, ella está muy, muy equivocada. Número dos, con usted nada más duraron, fue como, como tres o cuatro meses, de, de, de una relación, de un sonidito, una baña, entró la pandemia, y ellos como a los dos meses o tres de entrar la pandemia, parece que se cansaron de estar juntos. O sea, que en ese, cerraron y todo el mundo trancado, y ellos como que se cansaron. Y se dejan. 2020, al 2024, es mucho lo que ellos viven, es mucho lo que se ha cambiado, o es mucho lo que a Bullying ha, 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 ha cambiado en su vida y en su estatus. Usted, a, tú no puedes venirme, porque tú tuviste una relación de seis meses en el 2020 con ese hombre, que era otro, era una persona diferente, a lo que hay ahora, tú estás opinando de que no da los 500 mil, porque quizás ella a ti no te daba nada, pero ahora él puede dar. Yo no voy, yo no puedo dar ahora, pero cuando viene a ver entraño, estoy yo, voy al lado del sistema. Es lo mismo. Pues las cosas cambian, ¿entiendes? Entonces esa tipa, que lo que te falta de sonido, es una rialenga, es una, es, 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 o sea, esa tipa yo no sé ni qué pinta en la farándula, en la farándula dominicana, no sé, no sé qué pinta en el ámbito, porque ella no canta, no influencia de las redes. Mire, el único, el único reconocimiento que ella tiene de que hizo algo en la vida fue ser mujer de bullying, y ya, y que calibra motores. Una tipa con tatuaje, exótica, dique, pero que todo eso, todo eso se cae de la mata cuando tú oyes hablar a esa tipa vulgarmente, como ella habla, y que es una ridícula, y que es una tipa que hace lo que sea por sonido, ¿entiendes? Porque se ha cansado de que se le filtren videos en olifán, que se yo, o sea, es una tipa que realmente no aporta nada, y cualquier opinión que ella hable o que diga, tampoco tiene peso, porque usted no sabe de usted, usted no está hablando nada. ¿Cuál usted opta? Diga la verdad, sí, sí, mentira. Yo voy a decir la verdad, yo prefiero Mary Lady, que sé que está sana, de todos los lados, y no con ese experimento de la India Fresh, que no se sabe con lo que tú te puedes topar. HDMI, dice el pana, eso es un cable, no, 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 que el HDMI, un cable. Ay, sí, ya lo había sentido. Es un cable, pero usted sabe lo que yo quiero decir, ¿entiendes? Entonces, te lo digo porque sé, después que esta tipa te en la red, sé su, he visto cómo es su comportamiento en la red, digo, una tipa que no es fácil. Oye, la verdad es que por sonido hace lo que sea. Yo creo que ahora los artistas van a tener obligatoriamente que hacer los contratos de confidelidad. Porque es que esto parte el alma, el hecho de que una persona tenga un roce con otra, un momentico amoroso, ¿verdad? Y inmediatamente aparezca esa persona hablando, opinando de cosas, como usted dice, que ya quizás en realidad es que han cambiado. Vamos, enfócamelo a ellos. ¿Continúa aquí? Está malo. Está malo. Angel, por favor. Estoy sudando. Ahí trae un paño. Cuando le damos eco de que a gente es ridícula, como la India Fresh, ¿no? ¿A quién te va a quemar? No, no, no. Entonces, no, mi opinión es simple y sencillo. Soy de los que entiendo que son declaraciones irrelevantes, incluso para mí. Hasta las mismas declaraciones de Bulín, para mí no tienen ningún tipo de sentido, porque de Bulín lo que me interesa es su música. Lo consumo como uno de los exponentes urbanos más exitosos que ha tenido la República Dominicana. Y si le da 500 mil, un millón, dos millones, tres millones, diez, esas son cosas de ellos. Bendiciones y ojalá que mi hermanita o una de las primas puedan encontrar un esposo así, que la ponga cómoda. Nada más. Tú sabes, entonces, si está de más lo que dijo Bulín, imagínese lo que dijo entonces una ex de Bulín que tampoco representa nada. ¿De qué estaría? De mucho más, 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 más y más para allá. Te no sé hasta dónde vas a parar. ¡Gracias! ¡Gracias!